Hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo. Creo que como la mayoría de colombianos estamos preocupados con la selección Colombia. Preocupados con el combinado nacional, no por el trabajo de Reinaldo Rueda, ni más faltaba ser el mejor estratega que tiene en este momento colombiano junto a Juan Carlos Osorio con los mejores nombres y porque Luis Pinto a nivel mundial. Entonces, venir a decir que con un quinto partido que ya no se le ve nada a Colombia también es muy exagerado. Hay que dar espera. Sí inquieto con las variantes que ha realizado el técnico sobre la Copa América que no han dado el resultado que creo que le espera. Jugadores que se nota que están por debajo del nivel de la selección Colombia. Ya lo reseñaba yo en los 120 segundos del gato Sebastián Pérez. Son esos jugadores que difícilmente van a poder acomodarse en el esquema que requiere Reinaldo Rueda, pero son convocados, te sé yo, por el costado izquierdo. Y otra lista de jugadores que uno dice, bueno, los conoce el profe, los conoce desde hace mucho rato, desde querido nacional, pero no están al día, no están en el tope para tener esa amarilla. Yo aquí me señalé esta roja, pues, esa amarilla. Entonces ahí surge una inquietud. ¿Qué fue lo que pasó realmente entre James y Reinaldo? Ya sabemos que James hizo rabieta, rabieta de esos muchachitos de pucheros, que James no puede pensar que él puede escoger los partidos que él quiera y estar en los torneos que él quiera, que puede decir que no juega un mes seguido en el Everton, pero que con la también de la selección Colombia la suda. No, porque tiene que traer jugadores que estén bien, que estén bien. El problema es que Reinaldo manifiesta, el técnico del Combinado Nacional, que necesita James en un 500 por ciento. Pues hombre, rey, tener varios jugadores allí que no están ni siquiera en el 10 por ciento a lo que pueda darte James Rodríguez. Creo que necesitamos con urgencia, una vez termine la Copa América, esa reunión entre Reinaldo y James, que James aprenda que a entender que el técnico es Reinaldo y el técnico es el que manda y el técnico es el que dirige y que Reinaldo entienda que no puede liberarse del fútbol de un jugador que realmente cuando se ha puesto la camiseta de Colombia funciona y que para los rivales tener a James significa un dolor de cabeza extra. Por ahí mismo hay jugadores que en este momento hacen una falta enorme Falcao, gigante Falcao, porque adelante hay oportunidades, no hay quien la meta, hay desespero por parte de los delanteros, entre ellos Dubán, que es el que más llama la atención. Ojalá Juan Fernando Quintero esté listo también. Hay un grupo de jugadores que indudablemente deben retornar a la selección Colombia porque el grupo de hoy se ve liviano, se siente liviano y esto es notorio y no porque hayamos empatado frente a Venezuela y perdido con Perú, sino porque el único partido que jugamos creo bien fue el que le ganamos a Perú allá de eliminatorias. El empuje, las ganas, el ánimo para la remontada frente a Argentina que lo íbamos perdiendo 2-0. Y ahí para hay que contar porque a Ecuador se le ganó con un Ecuador presionándonos por todos lados y el equipo distante de lo que puede ser el fútbol de combinado nacional. Se necesita la presencia de James, se necesita para la eliminatoria la presencia de Falcao, la presencia de Juan Fernando Quintero y buscar alternativas atrás, un verdadero lateral izquierdo y Jerry Mina y Davison Sánchez. Uy, papá, lo que están presentando en el fútbol inglés lo están trasladando a la selección. Mar de nervios, sin distancia, jugadores que en este momento uno dice, wow, si fuera por los partidos que le están viendo la selección colombiana no estarían en el fútbol inglés y todos sabemos la capacidad que tienen para dar. Esos jugadores grandísimos, ya con un recorrido amplio. Ojalá puedan inyectarse de nuevo de eso que los ha llevado a recorrer los grandes equipos que hay en este planeta. Pero sí se necesita peso en la selección colombiana. Una conversación urgente de Reinaldo con James, Falcao recuperado y Juan Fernando Quintero y ustedes pueden a partir de este momento opinar y decirme cuáles otros jugadores hacen falta en la selección colombiana. Este es un punto de vista. Y ya, déjalo pucherito, James, déjalo pucherito. No sos el chacho, pero le hace falta el combinado nacional, pero eso no significa que te creas que sos allá arriba. No, bájale, bájale. Cristiano, Messi, Neymar, Mbappé, Canté, son jugadores que puedes referenciar para bajarle un poquito. Pongan la campanita en YouTube, en Facebook, en Instagram y cada vez que yo suba un video, les va a anunciar. Síganme en las redes sociales, señores, que se viene un show, el show del gato, que va a ser diferente a todo. Un abrazo.